oportunidad y esperanza para todos los peruanos no solo sino fundamentalmente económica y creo que es importante en ese sentido un saludo cariñoso y fraterno a todos los que se escucha en este programa y de la misma forma a todos aquellos que nos hemos enlutado en esta pandemia creo que necesitamos una fuerza digamos sobrehumana con fe, con esperanza de que podamos cambiar el Perú y que eso lo pueden escuchar las autoridades de turno fundamentalmente nuestra autoridad presidencial que dicho se de paso ha generado zozobra preocupación, desconfianza y que eso lamentablemente lo estamos pagando todos los peruanos Manuel cuando hablas de zozobra preocupación a mi me trae a colación el tema sobre la inflación del año 2021 ha llegado a 6.43 la más alta de los últimos 13 años según el informe del INE que opinas tu realmente Manuel claro Martín, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de los primeros 5 meses que han circulado lamentablemente desconfianza en la población peruana y una desconfianza que deviene primero por el nombramiento del gabinete, de los dos gabinetes que ha tenido el señor presidente Castillo me refiero al primer gabinete, el gabinete Bellillo, que estuvo plagado de personas que tenían de una u otra manera vínculos con el terrorismo vínculos digamos con los momentos más difíciles y cruciales que vio el país en la década del 80 y que naturalmente nadie quiere volverlo a vivir y el segundo gabinete con la señora Mirta Vázquez Chukilín que lamentablemente es una persona antiminera que lo está conduciendo al presidente de la república a serias equivocaciones mientras el presidente viaja a Estados Unidos, a México a hacer digamos un periplo de promover las inversiones ella sus mensajes propios de promover digamos que la población se solvente que salga a las calles que haga paralizaciones que tome carreteras y que para ella le parece normal creo que es todo el tema adverso en ese sentido creo yo que hoy tenemos que llamarle al presidente de la república que en este nuevo año necesita un mejor gabinete necesita un gabinete mucho más digamos convencedor de la población porque esa sobra de esos dos gabinetes nos ha dado como consecuencia que la inflación ha subido que el dólar prácticamente se ha puesto por los cielos y que los principales productos que utilizamos la canasta familiar como es en los mercados está ya no al alcance de los bolsillos de la población que antes tenían problemas ¿por qué? porque la canasta familiar ha subido extremadamente y si nos vamos a los sectores productivos como es el sector agrícola que es un sector sumamente importante y trascendente los productos del sector agrícola como es los yermicidas pesticidas sabonos se han duplicado y se han triplicado y eso no va de la mano con los precios que han vendido los agricultores en esas circunstancias creo que la crisis económica se agudiza y comparto plenamente porque esto es una cadena de secuencia que la sufren todos los peruanos que viene desde el maestro que viene digamos desde el comerciante que viene desde el productor propio y que viene propiamente de esa inestabilidad económica que ha hecho también que más de 30 mil millones se vayan del Perú de gente joven familias completas que han decidido abandonar el país porque la seguridad jurídica está en peligro y consecuentemente su seguridad de los ahorros tampoco está digamos garantizada esas son las circunstancias que creo que hay que analizar profundamente en este nuevo año y que debería el presidente de la república hacer una enmienda llamando a las fuerzas políticas tratando de ver la manera como pueda digamos conglomerar las diversas fuerzas políticas pueda recuperar la confianza que la veo muy difícil extremadamente por las propias circunstancias porque él dice una cosa y hace otra cosa cosas adversas que creo nos han generado situaciones que lamentablemente hacen que el Perú siga en peligro que el Perú se deteriore y que las posibilidades que podríamos haber tenido en este momento crucial de toda la Sudamérica Perú en lugar de ser una posibilidad yo creo que ha perdido esa posibilidad y más bien estamos corriendo nuestras inversiones corriendo nuestros propios recursos en los ahorros digamos propios de la ciudadanía y eso lamentablemente lo sufre quien el joven lo sufre el ciudadano de a pie lo sufre el más necesitado esos que donde el mensaje que en un país rico no más pobres al contrario aquí estamos más pobres en un país rico bueno Manuel efectivamente pero también hay crisis como tú lo has dicho efectivamente lo has graficado perfectamente la canasta familiar pero que hay una crisis que preocupa en estos momentos todo el Perú no solamente Lima todo el Perú se ha convertido prácticamente la capital también en una ciudad gótica donde estamos esperando la respuesta que venga un superhéroe para que nos pueda defender nos pueda ayudar porque ya no se puede hacer el sicariato realmente la delincuencia realmente se ha desbordado en totalidad ya uno no puede salir ni siquiera a la calle porque está con está pensando que de repente te va a caer una bala perdida ¿crees tú que se deberían agravar realmente las penas sobre el tema del sicariato que nunca se ha visto acá en nuestro país las extorsiones según la propuesta que ha dado el ministro del interior que estas realmente se deberían ser delitos y se deberían ser sancionados declarados como terrorismo ¿compartes esa idea del ministro Guillén? ¿compartes? mira cualquier innovación es buena pero más que una innovación aquí se trata de personas lamentablemente el ministro Guillén no está al nivel no está a la altura en las condiciones que necesita un ministerio del interior que tiene serias situaciones de inseguridad ciudadana serias situaciones de penetración en la seguridad ciudadana personas corrales ajenas que creo que yo propiamente lo conocemos del ingreso de muchos venezolanos de manera informal y regular nos ha originado nuevas técnicas que vienen utilizando la delincuencia y esas nuevas técnicas lamentablemente vienen dando como consecuencia situaciones y la debilidad institucional de la policía nacional que se le ha dado el propio estado porque creo que en eso tenemos que ser sinceros y decirlo la falta de garantías de respuesta del estado peruano a favor de la policía nacional en sus acciones en sus intervenciones nos ha dado como consecuencia que haya una debilidad institucional y eso enmarca situaciones que creo que hay que dimensionarla la situación del mes de noviembre del catorce de noviembre donde se ha pretendido echar responsabilidad a la policía por los dos muertos de manera asesgada porque situaciones como estas no solamente han sucedido el catorce de noviembre recordemos en la aristoteca Restobar recordemos lo que sucedió en la marcha de los agricultores tuvieron diez muertos en total de tres directamente y siete indirectamente sin embargo ha venido el señor nuevo ministro y qué es lo que ha hecho toda la investigación de la policía se la ha traído al suelo porque pretenden hacer un seguimiento una persecución política al expresidente Manuel Merino tengo que decirlo con un nombre propio o por persona directamente vinculada Manuel Manuel ¿podríamos decir entonces que estamos hablando de una cacería de brujas contra tu persona? naturalmente estamos hablando de una cacería de brujas pero no nos estamos dando cuenta que estamos debilitando la institucionalidad de la policía nacional dieciséis generales inicialmente y hoy día nuevamente un número importante de generales ¿por qué? porque están queriendo posesionar a su gente que de manera segregada empieza a ver lo que vieron personas ajenas al Perú me refiero a las ONG americanas que llegaron de la ONU que vinieron a dar digamos opiniones cergadas ya con formación digamos política de digamos por ser muy claro comunista o izquierda radical que consecuentemente lo que se quiere es echar la responsabilidad a la policía y que esto lamentablemente le va a pasar factura al propio señor Castillo debemos recordar que en esas movilizaciones en las zonas digamos rurales por una pelea por minas por terrenos ya han habido dos muertos de comuneros entonces consecuentemente también tendría responsabilidad el presidente de la república en esas circunstancias entonces eso es parte de la debilitación que se ha dado a la policía nacional y que de eso se está aprovechando la delincuencia común que es lo que tú acabas de mencionar la población está asustada la población no quiere salir a las calles porque tiene miedo a encontrarse con una bala perdida porque tiene miedo a ser asaltado porque tiene miedo lamentablemente poder ser atacado sin poder tener una respuesta institucional de la policía nacional porque la policía ya no quiere intervenir porque luego son responsables en lugar de darle la mayor protección a la policía para su accionar de manera correcta se le ha debilitado y se le sigue debilitando da muchísima pena realmente porque hay imágenes donde se ve que los policías son agredidos prácticamente por ciudadanos que no son del país realmente algunos extranjeros o también a veces por la población son agredidos de esta manera yo creo que hoy en día la policía tiene que volver a recuperar el estatus que tenía con esas grandes campañas que se hizo a la policía se le respeta pero sin embargo hoy en día el policía realmente es vulnerable simplemente porque el policía quiere poner orden y si ¿dónde acaba el policía? preso denunciado entonces lo tiene que pensar tres, cuatro veces creo que esto es lo único que pasa aquí en el Perú porque en otros países este lógicamente a la policía es la autoridad y se respeta realmente a la autoridad todos los días vemos realmente imágenes muy desagradables donde se pone a la policía realmente por los sueldos ¿no? yo espero que esto pueda cambiar espero que de repente el Congreso el Congreso que realmente ya tiene como cinco o seis meses se ponga a trabajar por el amor de Dios y sacar leyes que inmediatamente beneficien a la población y protejan también a la policía claro naturalmente yo creo que y esto va en correlato y creo que es importante también mencionar del actuar del Ministerio Público no solo de la policía el actuar del Ministerio Público no está yendo por el camino correcto la señora fiscal de la Nación protege digamos a sus allegados y mano dura con sus enemigos entonces esta es la ley del embudo lo grueso para mí lo fino para el tonto en esas circunstancias yo creo yo que la debilitación institucional está perjudicando a todos los peruanos lo quiero decir en el mejor de los ámbitos error grafo del presidente de la República tener un secretario de Palacio que se le cuentan veinte mil dólares en efectivo y que la señora fiscal de la Nación no haga absolutamente nada y si empezamos a hacer correlatos de esa naturaleza error grafo del presidente de la República de recibir en este caso empresarios que a lo poco de haberlo visitado tengan ya ganadas digamos convocatorias de proyectos en esas circunstancias se debilita la institucionalidad presidencial se debilita el Estado de Derecho y creo yo que la gente empieza a repudiar es por eso que la señora fiscal de la Nación está siendo seriamente cuestionada por su falta de actuar por sus negligencias que ha tenido propiamente de su función institucional que es la defensa y restricula del propio Ministerio Público para que nos genere confianza en esas circunstancias la policía se está sintiendo también acogatada porque la señora fiscal para obedecer a los intereses que son ajenos a la institucionalidad del Ministerio Público empieza a de alguna u otra manera a maltratar a la Policía Nacional en las investigaciones propias que se hacen y eso definitivamente no nos ayuda en nada en el Estado peruano nos sigue debilitando y mientras el presidente no cambie de actitud mientras el presidente no tenga un gabinete que realmente reúna las condiciones que nos genere confianza seguiremos con el dólar subiendo seguiremos con la situación lamentable digamos la situación económica que se pone mucho más agobiante y que circunstancialmente nos está dando como consecuencia que la gente haya perdido miles de puestos de trabajo que los inversionistas estén yendo del país que los propios ciudadanos que han tenido una condición de vida media se estén retirando del país y retirando sus ahorros esas son circunstancias reales que están pasando y que esperemos que este año 2022 haya un nuevo gabinete y que realmente las circunstancias cambien que podamos ver trabajar de la mano el Congreso de la República con el primer en este caso con el Ejecutivo pero de manera eficiente de manera digamos responsable de manera que nos genere confianza a la ciudadanía y que no nos siga generando desconfianza que es lo que tenemos el día de hoy perfecto Manuel estamos en estos momentos en vivo y en directo cuando son las once de la mañana con diecisiete minutos en nuestro programa Rumbo Político con el periodista Martín H. Afirani y el equipo de producción me dice en estos momentos Alex me está comunicando en estos momentos que las redes sociales realmente comenzaron a participar tenemos una pregunta del señor Julio César muchísimas gracias al señor Julio César que nos está viendo en estos momentos en Pupusana muchas gracias llega nuestra señal de vez cable la pregunta para el expresidente el señor Manuel Merino del Amadice señor Julio César cree usted señor Merino que fue un error haber vacado al expresidente Vizcarra cuando tenía un ochenta por ciento de aprobación cuál es tu respuesta por favor de ninguna manera al contrario fue lo más acertado que pudo haber hecho ese congreso Manuel Merino no votó en esa digamos en esa votación de ciento cinco votos Manuel Merino presidía el congreso y constitucionalmente le correspondió asumir la presidencia de la república pero lo más importante y creo yo en buena hora esa pregunta es sumamente trascendente que creo que tenemos que poner ejemplos paralelos para que la población pueda entender es como en un colegio que tengas un profesor que descubras que es un violador descubres que es un violador y que como está en el mes de noviembre con las pruebas fehacientes que claramente identifiquen la situación de ese personaje maestro de una institución educativa tengamos que decir nosotros como es un buen maestro a pesar de ser un violador dejemos lo que termina hasta el mes de diciembre no sabemos lo que puede hacer desde noviembre de diciembre en esa misma consecuencia estuvo el señor Vizcarra el señor Vizcarra mareó a los peruanos no era que era un buen gobernante no era que era un buen conductor sino que nos aterró a los peruanos porque todos los mediodías las únicas noticias que nos daban eran las muertes los contagios y circunstancialmente la población estaba aterrada de los hechos que sucedían en esta pandemia y en esas circunstancias fue su posicionamiento su posicionamiento de Martín Vizcarra no fue porque era eficiente en la ejecución presupuestal porque no había mejorado digamos la calidad de vida de todos los peruanos no era porque nos tenían aterrados y en esas circunstancias el congreso tomó la decisión valiente de un corrupto un hitómano un personaje que prefirió proteger la vida de él y de su familia en esas circunstancias se dio la vacancia y luego se puso al descubierto que él se había vacunado conjuntamente con toda su familia que su ministra de salud se había vacunado conjuntamente con sus funcionarios que habían desaparecido mil doscientas dosis de seiscientas personas que nunca supimos quiénes fueron de repente eran congresistas de la república que avalaban estas circunstancias de este señor Vizcarra porque hasta hoy no sabemos hasta hoy no había un solo ministro que haya tenido la capacidad de poner al descubierto quiénes son las personas que se vacunaron no es posible que se le pretende dar responsabilidad a la embajada china cuando en realidad ellos tienen su propio procedimiento para vacunar a su personal con valija diplomática y nos pretenden engañar a los peruanos ahí hay temas que tienen que ponerse al descubierto hay temas que tienen que saber por qué en su momento no se dejó traer la vacuna Pfizer y se decidió por la vacuna china cuáles fueron las circunstancias qué interés a eso hubieron que no les interesó la vida a los peruanos por qué no se trajeron plantas de oxígeno por qué no se trajeron pruebas moleculares para poder definitivamente tener digamos una contención en la pandemia para no evitar que hayan más de 200 mil muertos 100 mil en el periodo Vizcarra y 100 mil en el periodo Sagasti hubo una continuidad de ese gobierno y es inconcebible poder pensar que sí fue legítimo el mandato del señor Sagasti y legítimo el mandato del señor Merino que fue quien vacó al corrupto conjuntamente con los congresistas que acompañaron pero hubo cobardía en los partidos políticos sí hubo cobardía ¿por qué? porque retrocedieron porque no mantuvieron digamos su posición que era el respaldo para haber mantenido el gobierno de transición que hubiese dado mejores consecuencias si el día de hoy tuviera mejores resultados Manuel aquí hay algo que tenemos también que centrarnos un poco más ¿no? de todo lo que nos estás comentando realmente a estas alturas ya que ha pasado el tiempo que te destituyeron prácticamente ¿quiénes son para ti los responsables realmente que se tumban pues al gobierno de Merino? ¿quiénes son? el partido Morado el partido Verónica Mendoza a la cabeza la señora Vázquez Chocilín los propios empresarios que tuvieron temor porque en ese momento el Congreso estaba tocando unos temas sumamente sensibles me refiero a la AFP a la ONP me refiero a poder ver la posibilidad de que los bancos también se mojen el bolsillo que no solamente maltraten al ciudadano y que quieran cobrar digamos empezando a ejecutar propiedades sino que hay un tema de reconsideración y que haya un tema de replanteamiento de la deuda que se tenía con las bancas financieras por la propia situación que se atravesaba que era prácticamente un caos los famosos reactivos que se dan son consecuencia de eso que era un auxilio no al empresario sino a los bancos porque recordemos que las reactivas que se dan que son por más de 30 mil millones están todavía en deuda en las calles están todavía en deuda y han logrado potenciar a las propias instituciones financieras ellos también apoyaron los empresarios apoyaron porque se les se les asusó diciendo de que se pasaba a un congreso populista a un ejecutivo populista sin embargo hubo todo en los pocos cinco días ¿qué pudimos hacer? promulgar la ley de AFP para que cerca de 8 millones y medio de peruanos puedan recibir el beneficio que correspondía logramos que en ese momento no más pruebas rápidas pruebas moleculares logramos inmediatamente que los gobiernos regionales tengan un proceso de transferencia en lo que corresponde a partir del año 2023 van a recibir el dos por ciento del impuesto general a las ventas que va a ayudar a incrementar sus recursos para poder hacer mayor cantidad de obras y poder salir del lastre que vienen viviendo muchos gobiernos regionales que sí han tenido capacidad y eficiencia para ejecutar su gasto no como aquellos gobiernos regionales que fueron incapaces que no tenían capacidad de gasto y que sin embargo se les seguía dando plata porque eran allegados al señor Vicarra allegados al señor Sagasti esas son las circunstancias que ocurrieron y son las que lamentablemente perjudicaron a todos los peruanos y que hoy estamos viviendo consecuencias de eso Manuel yo te tengo que hacer esta pregunta realmente y sé que lo vas a contestar ¿eres responsable realmente de la muerte de estos dos muchachos? ¿o prácticamente o prácticamente te están poniendo esas muertes a ti? en lo absoluto los verdaderos responsables son aquellos que no he investigado en el Ministerio Público aquellos que se usaron las marchas en un momento de pandemia donde estábamos con algunas reglas digamos de función o con unas reglas de conducta que lamentablemente no se cumplieron y que fueron las que dieron como consecuencia definitivamente que estos hechos que ocurrieron trasciendan digamos en la renuncia que fue una renuncia por el bien de la vida porque es una persona que ha puesto por la vida y no puedo permitir de ninguna manera que hayan más muertos en esas circunstancias con una lamentable situación de respuesta de los partidos políticos porque tenemos que decirlo así porque ellos fueron parte de los primeros personajes que en lugar de defender la institucionalidad y la democracia empezaron a pedirme que renuncie esas circunstancias son los hechos que hoy vivimos son las circunstancias que tenemos quizás los resultados electorales hubiesen sido otros si es que nos hubiésemos mantenido porque íbamos a tener una conducta intachable de poder llevar un proceso electoral sin modificar las fechas al contrario viendo la posibilidad de adelantar las fechas porque era necesario que los peruanos podamos volver a la tranquilidad que no tengamos estas inestabilidades que han sido producto justamente de las malas acciones de los malos de los malas las malas conductas de los propios órganos institucionales me refiero al jurado nacional de elecciones donde algunos personajes o algunos candidatos los tacharon y los sacaron y a otros les permitieron candidatear cuando en realidad no tenían condiciones para candidatear eso es lo que cambiaron en Perú para poder recuperar la confianza mientras tengamos un jurado nacional de elecciones sedgado en esa condición lamentablemente las circunstancias que seguiremos viviendo serán las mismas y mientras la ciudadanía no entienda que el compromiso del ciudadano no es ir a votar sino saber elegir y consecuentemente seguir al candidato que le dio su voto para que pueda cumplir con sus promesas electorales yo creo que ahí empezará a cambiar las condiciones y las circunstancias de todos los peruanos Manuel ¿qué estás haciendo realmente para poder nuevamente tener una buena conexión nuevamente con la juventud? porque ya ha pasado realmente esto que fue muy desagradable más de un año ya pasó ¿qué estás haciendo ahora para poder nuevamente tener un acercamiento hacia los jóvenes tener prácticamente una sintonía con la juventud? Bueno como hemos sido seriamente digamos vetados en los canales de señal abierta que fueron socios del vizcarrato y de esta lamentable situación que ocurrió hoy día estamos yendo justamente a través de redes como ves cable situaciones que tiene la juventud del día de hoy mucho acceso y creo que esa es la comunicación que estamos tratando de sostener en las visitas que estamos haciendo al interior del país presentando mi libro El Verdadero Golpe que realmente identifica qué es lo que sucedió en medio de noviembre y quiénes son los verdaderos responsables y eso está permitiendo que muchos jóvenes en cada lugar donde voy se acerquen y hoy que estoy digamos en la vida rutinaria digamos en la vida común me encuentro en los mercados en los supermercados en los parques en las situaciones digamos de participación ciudadana que se acercan jóvenes algunos a pedir disculpas otros a quererse tomar una foto otros a reconocer digamos las situaciones que hicimos y que no debió de darse las circunstancias que se dieron porque fueron asusados por personas digamos exógenas que manejan de una u otra manera algunos colectivos y que lo hacen en beneficio propio es como el día de hoy vemos una lucha frontal entre la ultra izquierda y la ultra derecha cuando en realidad lo que tenemos que buscar es una unidad de centro que nos permita llegar a consensos y que permita sacar al Perú del retardo que nos encontramos pero eso no lo está entendiendo el presidente Castillo ni lo está entendiendo estos dos grupos tanto de ultra derecha como de ultra izquierda bueno para ir concluyendo ya porque el tiempo nos va a ganar Manuel tú como acción populista crees que la presidenta María del Carmen Alba está dirigiendo bien el parlamento en estos seis primeros meses bueno yo creo que con todas las debilidades institucionales que tiene el congreso está haciendo una conducción que va en lo correcto eso es lo más importante es una mujer sincera es una mujer que te dice la verdad es una mujer que no tiene pelos en la lengua y que cuando comete errores los comete involuntariamente por la transparencia en la que ella se maneja sin lugar a dudas nosotros hemos adquirido mayor experiencia en la conducción del congreso pero creo que dentro de todos los 130 parlamentarios es uno de los personajes que tenía la mayor experiencia por su propia función que ha tenido ella como persona ha tenido función ejecutiva acompañando al ejecutivo ha tenido función parlamentaria acompañando a los congresistas de la bancada a la cual pertenece entonces en consecuencia creo que los errores que pueda cometer son involuntarios pero que van en el buen sentido la palabra por poder hacer las cosas de la mejor forma porque queremos un congreso que sea fuerte que se vaya fundamentalmente a poder hacer lo que no pudimos hacer nosotros en ese tiempo corto que es la elección de los nuevos miembros del tribunal constitucional que se vea la posibilidad de tener una bicameralidad para poder tener mejor filtro de las leyes que no vayamos por leyes muy declarativas que eso no nos ayuda mucho en el consenso digamos de la evaluación que nos haga la población y que permite por comunicación con la población que sepa que el congreso no es ejecutivo que el congreso no hace obras que el congreso no maneja presupuesto el congreso legisla, fiscaliza y representa y que el acto fiscalizador no es de confrontación sino en defensa de todos los peruanos ok muchísimas gracias al expresidente de la república el señor Manuel Merino de Lama que ha estado con nosotros te deseo un feliz año a nombre de nuestra gerencia general también de Vez Cable los mejores éxitos para ti Manuel para este año que estamos iniciando ya el 2022 y para tu familia también y que pases un excelente domingo en unión familiar y muchas bendiciones muchas gracias Martín igualmente para todos los trabajadores de Vez Cable un abrazo fraterno y cariñoso a la distancia igualmente a la ciudadanía que te escucha que Dios los bendiga que todo por eso nos dé la fuerza suficiente para que este año 2022 sea mucho mejor mucho más próspero y recuperemos la confianza y que en este caso las autoridades que nos gobiernan puedan entender los errores que están cometiendo los enmienden y estoy seguro que el único que ganará será el Perú adelante ok perfecto muchas gracias nos vamos nosotros a una brevísima pausa